Hoy, precisamente, último día del año, en donde se da inicio a las cero horas el año de 2021, M.X.N. Televisión desea a todos sus amables televidentes que el año próximo sea lleno, sea plegado de felicidad, de amor, de salud, de justicia, de sinceridad con las amistades. Que el año próximo, que el año que se inicia, traiga como consecuencia una derrama en todos los lugares de quienes nos ven, de quienes nos escuchan, aquella felicidad que tanto anhelamos, aquella justicia que tanto deseamos. Ojalá este 2021 traiga prosperidad para todos y cada una de las familias, para toda y cada una de las comunidades, para todos y cada uno de los mexicanos que nos hemos visto inmersos en una serie de problemas de salud, de justicia, de política, de muchas circunstancias. Deseamos, a nombre del canal, que pasen ustedes un próspero, pero muy próspero año, y que todo sea éxito, felicidad y derrama económica para todos los hogares. Gracias.